Muy buenas chavales y cremelo y estamos en un fin de semana o eso creo porque estoy grabando esto bastante antes así que hola gente del futuro que tal ya vuelan los coches espero que si porque aquí de momento los coches están en los suelos así que vamos a reaccionar en este caso a un videito de banana gaming creo que se llamaba ya que lleváis mucho tiempo dándome el coñazo y me gusta para que en este caso pues cambie de reaccionando vale para que no sea siempre los mismos así que en este caso tenemos un reaccionando a random moment así que compañeros así que si vamos a darle cañita no sin antes deciros que obviamente agradecería un buen like uno dos lo que haga falta una buena suscripción y ahora si que si vamos a darle cañita vamos a reaccionando de la semana empieza la cosa con esta mariposa vale vamos por aquí a banana gaming parece ser que hasta luego el típico troll de las partidas yo no se si el troll es el de abajo o el de arriba pero bueno rainbow's the siege random moment un señor muy ruso ha mandado este clip según parece va ruseando madre mía team recluta estos japoneses como se lo montan pero vamos recluta ah bueno un mamá dios dios casi casi ya madre mía esto que es esto que es están todos pecatos madre mía vamos a ser bien los japoneses oh sabes que vas a morir no va a morir la marlu sabe no atento 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 ay muchas luces no tiene yo creo ay dios mio a veces pregunto si la subnormalidad humana es contagiosa pero luego se me pasa por si se me contagia ala venga explica amigo quieres correr al estadio tu tambien venga al siguiente madre mía el otro va a cuchillo el de arriba uy what happened no se lo que ha pasado tenia mano la carta pava ay me gustaba el eventito este aunque no lo jugué mucho la verdad me engañanos yo hubiera hecho lo mismo vale en plan hubiera tirado granada si se me hubiera ocurrido sinceramente me hubiera pasado lo mismo o peor porque en plan hostias hubiera calentado en la granada se me ha matado solo madre mía ten caveiras en el equipo para esto se mata verdad vale va la cali rusia anda a tope bueno no se anda quedan ya 45 segundos habla trampita va a tener uno de abajo verdad hola dios si el dog no da ni una a tu me ha pasado el manguerazo me queda flipado tu que mala era esa mira dios la calia ahi va ah este clip tiene ah no 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 es cosa mia o esa voz esa risa se parece a la de lesbi el de eh eh bienvenido de vuelta santo no se que ponia abajo no 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 lo he leido oh my god el drone santo muchos dicen que es el salvador el que nos traerá ah la hora santa vale que no he visto lo que ponia abajo la hora santa toma interrogado no me lo creo van a morir todos mira ostias pues mira no se como no han muerto los atacantes de milagro eh por esto de que activa la activa la claymore se echa para atras hasta luego me voy con mi familia que es esta de resta también interrogado lo que es que no lo has interrogado porque se va a cargar el compañero con la bateria me va a aparecer en la cara verdad si y este le va a fallar estoy mas que amo le va a fallar apuestas oh no pudiera ser muy guay que hubiera fallado eh por chulo como lo ha dado tío la gente con potras el otro medio sordo ciego y vamos tiene ja ala dios gar la boca tu buenisima maverick buenisima la verdad es que super bien la gente es medio olela ¿no? no se que pasa abumbu 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 ah si sus intenciones eran buenas lo vimos pero vaya el resultado no fue como esperaba sale sale ay acaba de ver a claymore o dios mío el c4 santo es un presagio de lo que se vendrá significa que la próxima gente será explosivo en futuros años será la bomba y se mueren todos no se se han ganado perdido al final jajaja ay la verdad es que esto es un poco se carga el compañero ¿verdad? jajajaja Se acerca un tío Hostias, otra vez el drone santo bendito Toma, a tu casa, amigo Hostia, Mozi Del 1 al 10 ¿Cuánto de imbécil es este Mozi Que no sabe dónde está mirando? O sea, a saber dónde estaba mirando el Mozi, ¿sabes? ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Toma, hasta luego, Alberto ¡Ja! Si creo que se llama Alberto ¡Oh, my God! ¡Hola, tío! ¡Hasta luego! Me voy con mi planeta Al otro lado Que no me gusta la Tierra ¡Uh, qué potra tú! ¡Es Rubén Banding! ¡Es Rubén Banding! ¡Es Rubén Banding! No será el primero ni el último Que quiera irse a su planeta Porque la Tierra se está volviendo Cada vez Más calurosa y fría En los meses ¡Hasta luego, Bandit! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Adiós, amigo Espero que sepas Guarda Tu recuerdo Memento Mori 1 vs 3 Un boss Que no se entera Donde está El enemigo Y... Y... Toma ¡Oh, mamá! ¡What the fuck! Es de nuevo Rick Ward Tachanka ¡Amazing! ¡Curruc! Por todo eso Dad un buen like Suscribiros Y bueno Tenéis el canal De Banana Gaming En la descripción Toma Que buena Encima le da vida Porque le ha dado ¡Oh, mamá! Todo bugueado ¿Eh? Todo buguear, tío ¡Dios! ¡Qué máquina El tío! Pues, mi gente Creo que quedan Pocos Pocos clips Oh, my God Creo que quedan Pocos clips Para que acabe Así que Vamos a ir disfrutando De estos últimos segunditos Buena esa, amigo ¿Qué hacía Subi? De nada, amigo Madre mía En papita de torre ¿No es esto? Sí ¡Hasta luego! Lo que parece increíble Es que hayan recreado Hasta abajo el todo ¿Sabes? Me parece increíble La verdad Cuando se suele dejar ¡Oh, oh, oh! ¡No, hombre! ¡No! ¡Que siga ahí, hombre! ¡Que siga, pobrecito! ¡Oh, oh, oh! Literalmente Cada partida En En estadio El Paloski Toma Con el humo Igual le daba, ¿eh? Porque si le ha pegado Con el Con el Con el cuerpo Con el cuerpo Yo creo que le daba ¡Hola, amigos! Soy del futuro Y esto es otra mío Yo también estoy otra mío, amigo ¡Hey, hey, hey! Toma ¡Hasta luego! Tripalovki En fin, mi gente Vamos llegando por aquí Este clipazo Así que, compañeros Un placer Espero que haya encantado Esta recopilación Si queréis que siga Reaccionando a más Banana Gaming En los comentarios ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Ja, ja! ¡Se lo digo yo! ¡Suscríbete al canal!